Yo pertenezco a Rotary Club Oleguechú Oeste y ahora estamos haciendo una convocatoria, como vos dijiste, para la comunidad, para que presenten candidatos, para destacarlos como servidores comunitarios. La idea nuestra surge desde el compromiso de Rotary de trabajar por la paz. Y nosotros creemos, o estamos convencidos, que si destacamos personas que hacen el bien para la comunidad o para otras personas, estamos contribuyendo a la paz. Y también otra de las áreas que realmente se ha incorporado a Rotary es la salud mental. Y esto también estamos convencidos que contribuye, colabora con la salud mental de las personas, tanto del que hace el servicio como del que lo recibe. Así que, como te decía, queremos que la comunidad nos acompañe con esta propuesta presentando candidatos. Nosotros hemos recibido ya algunas propuestas, pero muy escuetas. O sea, lo que queremos es que nos detallen sobre el candidato, porque después hay un jurado, unos días más, el 27 de mayo, tenemos como fecha para presentar las propuestas. A partir de ahí se reúne un jurado y evalúa. Entonces es importante que el jurado pueda disponer de herramientas. Y después nosotros también, porque cuando hacemos el acto público, contamos quién es la persona que estamos destacando. Así que necesitamos que escriban sobre la persona. ¿Qué requisitos tiene que tener esta persona que otros nominen y sugieran? Bueno, que viva en Gualeguaychú. Puede ser una persona, incluso que haya fallecido, pero mejor, bueno, que podamos hacerle este reconocimiento mientras viva, ¿no? Y, bueno, tiene que ser alguien que se haya destacado por su acción comunitaria, en bien de los demás, que consideren que en su vida ha prestado servicio. Nosotros tenemos un lema en Rotary que es dar de sí antes de pensar en sí. Bueno, eso, esas personas que realmente han hecho un cambio en la sociedad. Hay personas muy jóvenes que hay muchísimos que tienen, por ejemplo, comedores, merenderos y demás, y que a lo mejor hace algunos años nada más. Pero esas personas también pueden ser candidatos. Sí, también pueden ser candidatos. Incluso puede ser candidato aquel que haya hecho una acción. Solo una acción, pero si esa acción es importante para destacar y para que la comunidad la conozca, también, por supuesto. Y sí, por supuesto, jóvenes o personas mayores. Sí, sí, la propuesta es abierta. Así que, bueno, esperamos que sí, que nos acompañen y que haya muchos candidatos. Si nos escriben a Rotary, Walehuachó Este, también hay un teléfono que es 529520. Si nos escriben, nosotros les enviamos el reglamento y una guía para ayudarlos a escribir la propuesta. Se hace el acto donde se reconoce a esta persona y, digamos, ¿en qué va ese reconocimiento? Bueno, hacemos un acto que, bueno, generalmente, o sea, lo que nos ha ocurrido otros años, es muy emotivo, muy emotivo, porque, bueno, es eso. Cuando uno empieza a decir cosas lindas de la persona, emociona a todos. Y lo hacemos el 6 de junio a las 20 horas en el centro de convenciones. Es un acto sencillo, pero bueno, donde realmente hay mucha emoción. Y así que también invitamos a la comunidad a que nos acompañe este día. ¡Gracias!